Esmeralda Me estaba diciendo, madre, que están viviendo cerca de aquí. Sí, Adriana, unas cuadras. ¿Y cómo fue que encontraron ese lugar? Sol Piedad es amiga de Doña Socorro. Una señora muy bondadosa que le renta una recámara de su casa. ¿Pero cómo? Entonces ellas no están viviendo solas. No, viven con Socorrito y su hija Aurora. Ah, caray. Entonces, ¿dónde voy a pasar la noche? ¿Usted conoce algún lugar donde pueda dormir? No más hoy. Ya mañana buscaré un lugar donde quedarme. No te preocupes por eso. El cuartito del portero está desocupado. Él se fue a su pueblo unos días, así que te puedes quedar ahí. Gracias, madrecita. No más esta noche. Mañana tempranito me voy. No tan tempranito. Aquí en la ciudad la gente no se levanta tan temprano como en el campo. Ay, Esmeralda. Me pesa retear tu verte así. Es que no entiendo por qué cuesta tanto encontrar la felicidad. Don Rodolfo siempre se sintió orgulloso de José Armando. Y ni su hijo, eh. Si lo fuera no se parecería tanto. Los dos me han propuesto que regale a mi hijo, Dominga. Ni siquiera les importa que puede ser sangre de su sangre. Ya no llores, mamá, mi hija. No llores, así le vas a dar de ir. Así le vas a dar de ir. ¡Que te hagas un tecito! Gracias, Socorrito, pero no quiero nada. Ándale. Te va a caer muy, pero que muy bien. Ay, mi amor. Ya no llores, mi amor. No es bueno para tu bebé. Todas estas lágrimitas le llegan a tu bebé. Y tú vas a tener un hermoso niño o niña muy fuerte y muy feliz. ¿Hablaste con Esmeralda? Sí. Quise hacer un último intento de reconciliación entre ustedes. ¿Y? Bueno, le propuse que diera a su hijo en adopción y se negó. Le pedí que lo pensara y que después iría a saber su resolución. ¿Y? Me contestó que ella se quedaría con su hijo. Que no tenía nada que pensar. Yo comprendo muy bien tu dolor, hijo. Lo mejor será seguir adelante con lo de tu divorcio y... Que cada quien tome el camino que mejor le convenga. ¿Cómo es posible que hables en esa forma, Rodolfo? ¿Cómo es posible que tú mismo fomentes en José Armando esos celos absurdos y destructivos? ¿Hasta dónde piensan llegar? Blanca, por favor. Este asunto lo debemos arreglar entre José Armando y yo. Muy bien. Arréglenlo entre ustedes. Solo les advierto a los dos que a partir de ahora yo no me voy a separar un momento de Esmeralda. Y voy a darle a mi nieto más cariño del que ustedes son capaces de dar. ¿Qué cantadores amanecimos? Buenos días, madrecita. ¿Cómo durmió? Rete bien cómodo. Muy a gusto. Qué bueno. En un ratito más vamos a desayunar. Sí, madrecita, ¿cómo no? Usted nomás me echa un grito y listo. Mientras termino de barrer las hojas. Son unos ojos tan primorosos. Esmeralda. 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 Gracielita, ya levántate. Ay, mamá, no inventes. Si es de madrugada. Vamos, vamos, flojita. Métete a bañar y ponte muy bonita. Hoy pasaremos todo el día en la casa de tus tíos. ¿Para qué? Blanca quiere ajuarear a Esmeralda y a su hijo. Nos conviene acompañarla. ¿A nosotras? Pero si tú no soportas a Esmeralda. Ah, pero ¿quién dice? Es mi sobrina, ¿no? Necesitamos estar cerca de ella, saber qué piensa, qué pasos va a tomar. Tu tío ya fue a pedirle al licenciado Díaz Mirón que comience los trámites del divorcio. Ahora es cuando necesitamos ganarnos la confianza de tu prima. Hay que hacerle creer a la pobre campesina ciega que la queremos. Y que cuenta con nosotras para cualquier cosa. En un momento viene Esmeralda. ¿Le ofrezco algo, señora Piña Real? Gracias, muy amable. Así estoy bien. Buenos días. Buenos días, hija. Pero qué guapa estás. Es uno de los vestidos que me compraste. Te ves muy bien. Gracias. Gracias. Vengo a invitarte a desayunar. Y después vamos a comprar el Moisés para el bebé y algunas cosas que necesitas. Bueno, voy a avisarle a Dominga. Qué buena es usted. Me da gusto ver como quiera a su hija. Mucho. Y lo que voy a querer a mi nieto. Pensar en que pronto lo voy a tener entre mis brazos me llena de emoción y de dicha. Le debo tanto, cariño, Esmeralda. Mientras yo viva, nada le faltará a ella y a su hijo. Nada. ¿Qué se le ofrece, señor? ¿A qué hora vamos a desayunar? Permítame, señor. A la hora que usted lo disponga, don Rodolfo. ¿Y Blanca? Salió. ¿A esta hora? Sí. Me pidió que le avisara que iba con Esmeralda para hacer unas compras. Va a desayunar con ella. Ah, y me dijo también que la llevaría a Nicolás. Así es que hasta sin chofer me dejó. ¿Y José Armando? Él se fue casi de madrugada. O sea que no hay nadie en la casa. Tendré que desayunar yo solo. No será por mucho tiempo, don Rodolfo. Muy pronto su nieto andará corriendo de arriba para abajo. Y él sí lo va a volver loco. Deja de decir tonterías. Y sírveme de una vez el desayuno. ¿Cómo no, don Rodolfo? Mi nieto. Gracias por todo, Sobjera. No tienes que agradecer, Adrián. Yo sé que tu visita reanimará a Esmeralda, que por cierto ya no debe tardar en llegar. A lo mejor me la encuentro por el camino. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, Adrián. Que el señor lo acompañe. ¿Pero cómo que ya se fue? Así es, señora Fátima. Ni siquiera desayunó aquí. ¿A dónde iba? ¿No te dejó dicho? No, señora. Si gusta le pregunto a Crisanta. Está en la cocina. Por favor, Alta Gracia. Ojalá esa mujer sepa algo. ¿Ya ves? ¿Para eso me levantaste tan temprano? Pero ¿cómo me iba a imaginar que Blanca decidiera salir tan temprano? Y esa mala costumbre de no llevarse el celular. Hace bien. Así puedo hacer tranquilamente sus cosas sin que la anden localizando. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Pues voy a aprovechar para ir al banco. ¿Me acompañas? Es que Doris quedó de hablarme. Ay, Doris, Doris. ¿Te ha entrado un amor por Doris? Está bien, te acompaño. Te lo pido, por favor, Jessy. Avísame dónde andas. Ay, sí, abue. Ya me lo dijiste como 20 veces. Perdón. ¿Pueden decirme cuál es la vivienda de la señora Socorro? Sí, sí, claro. ¿De parte de quién? De Adrián Lucero. ¿Adrián Lucero? Ay, qué nombre tan romántico. Nunca había oído ese apellido. Lucero. Ay, qué bonito. Bonito. Tú no eres de aquí, ¿verdad? No. ¿Me puedes decir dónde vive la señora Socorro, por favor? Sí, sí. Ahí, en esa vivienda. Gracias. En este centro comercial hay una casa de ropa para bebés que tiene unos primores. Este lugar debe ser muy grande, ¿verdad? Mucho. ¿Cómo lo sabes? Por el sonido. Se siente en el ambiente. Al caminar. Por cierto, hija, ¿cómo te quedaron tus zapatos? Bien. Qué bueno, porque vamos a caminar mucho. Quiero comprarte algunos vestidos de maternidad. Aunque todavía no se nota tu embarazo, pronto los vas a necesitar. No, no es necesario. Mis vestidos son amplios. Esmeralda, ¿qué te parece si toda tu ropa se la damos a sorpiedad? Ella encontrará alguna mujer necesitada que le haga falta. Pero... ¿Reganar toda mi ropa? Ay, hijita, vamos a hacer un trato. Yo respeto tu decisión de vivir con Doña Socorro. Y tú me permites cuidarlas a ti y a mi nieto. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Pero es que... Yo no estoy acostumbrada. Ya tendrás que acostumbrarte a muchas cosas desconocidas para ti. Hasta ser mamá. Buenos días. Estoy buscando a la señora Dominga y a Esmeralda. Soy Adrián Lucero. Esmeralda no está y Dominga se está bañando. Pero... ¿Puedo ayudarle en algo? Bueno, vengo de la casa grande. ¿Dónde viví a Esmeralda? Ah, sí. Ahí. Párate, párate. Siéntese. ¿Le ofrezco algo? No, 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 gracias. Acabo de desayunar. ¿Y qué tal? ¿Viene de visita? Pues, pues, la verdad no. Vengo a buscar trabajo. ¿Entonces piensa quedarse? Pues sí. A ver hasta dónde aguanto. Alabaos, el Santísimo. ¿Pero qué estoy viendo? Dominga. Ay, mira pues, qué sorpresa. Lo menos que ya me esperaba es encontrarme con alguien de la casa grande. Mamá, ¿qué le pasó algo a tu papá o a Florecita? No, 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 Dominga. Vengo siguiendo un amor. ¿Qué dice, muchacho? Que estoy enamorado como un tonto de la señorita Graciela Peñarreal. Fermín, Fermín, ¿qué pasó? Ay, cálmate, Florecita. Encontraron al lindio Oferio en el monte. Parece que lo arrastró el caballo. Está muerto. ¿Y mi papá? ¿Qué pasó con él? También lo encontraron a la orilla del río. Lo traen Teófilo y los muchachos. Pero no está muerto, ¿verdad, Fermín? ¿Pero es que mi papá no está muerto? Cálmate, Florecita. Tu papá está vivo. Hay que poner agua a calentar porque... porque viene helándose. ¿Pero qué le pasó, Fermín? Está herido. Se cayó del caballo y sufrió un fuerte golpe que lo dejó inconsciente. En cuanto lo encontraron, Melesio se jaló para el pueblo a avisarle al doctor. Pero si mi papá es mamá y jinete, ¿cómo es que se cayó? Al parecer salió disparado cuando su caballo cayó al recibir una herida. ¿Una herida? Fallaron cerca al animal. Tenía clavado un puñal. El puñal del indio Oferio. ¡Ay, Virgen Sasa! Segurito que siempre quería matar a mi papá. Hace tiempo que le traía ganas. El juicio recibió su justo castigo, hija. En esta vida nadie escapa a la justicia de Dios. ¿Por qué nos va a pasar esto ahora, Fermín? Apenas ayer se fue mi hermano y también se fue Nacho. Mi papá se ha quedado solito con Teófilo. Así pasa, Florecita. ¡Cómo extraño a mi hermano, Fermín! Tenemos que preparar algunas cobijas también. Dime dónde están. Yo te ayudo. Sí, Fermín, alguien desde la cómoda de la pieza de mi papá. Ay, Adrián. ¿Qué falta me haces, hermanito? Esmeralda, flor del campo Bebes con la luz del corazón Esmeralda, esmeralda Esmeralda, amor Tu amor es puro como el sol Esperalda, amor Esperalda Tienes los ojos del amor Esperalda Tienes los ojos del amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.